¡Hola! ¡Buenas! Yo soy Reuli Peña y para mí es un grato placer dirigirme a cada uno de ustedes. Sean todos bienvenidos a mi canal, señores, que en esta ocasión estaremos haciendo nuevamente un comentario. Esta vez un comentario certero, preciso y que llevará mucha información positiva y que yo sé que cada uno de ustedes, los que me siguen, la conocen. Y es que en una entrevista, un matchup ahí que hubo entre Santiago Matías Alofoque y el comediante popular, actor, un hombre sumamente talentoso, que tiene una jocosidad natural, que desde que usted lo ve comienza a reírse, es nada más y nada menos que Fautomata, señores. Fautomata se ha dado la tarea últimamente, ya luego de tomar mucha popularidad, ya luego de ser un referente en los medios, señores, en esta gran industria del entretenimiento, en esta gran industria de que la persona desde que toma un poco de fama, piensa como que tiene ya la potestad de todo lo que diga es así. Y fíjense que hay que ser muy, 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 muy preciso a la hora de usted meter un comentario. No ande con rodeo, para nada. Y la verdad es que ya luego cuando usted toma popularidad, que tiene larga edad, una carrera admirable en la industria del entretenimiento, la comedia, en el cine, que ha sido un actor sumamente exitoso, una de las figuras locales, señores, que ha trascendido a nivel internacional, con mayor arrastre, tanto en Puerto Rico, Guatemala, Argentina, El Salvador, Costa Rica, es Fautomata, señores. Fautomata es la película. Ni recuerdo de tantas que ese pan ha hecho. Se ha tomado una popularidad inmensa. Recuerdo que también estuvo en Don Francisco, se presentó en Telemundo, la cadena Univision, y estuvo haciendo ese recorrido, mostrando su gran versatilidad en la comedia, para hacer reír, para entretener. Y ya luego lo hemos visto en la pantalla grande, que el tipo es una súper estrella. Su gran programa, porque el piano es un show, que ha sido tendencia desde sus inicios, ya luego ese evento de las entrevistas, que tiene ahí en un carro amarillo. Y se ha dado la tarea, querido Fautomata, y es que él cree que él es comentarista, opinador, como que la persona tiene que acertar. Tienen que acertar lo que él dice, como que las cosas son así. En un momento lo vimos también hablando del género urbano, como que él está en esa potestad, como que él conoce el mundo, denigrando a la persona. Fautomata, las cosas no son así, hermano. Entonces, para ir entrando en base, estuvo ese macho, Santiago Matías, Fautomata. Donde el señor Fautomata, señores, oigan bien, comentó con mucha seguridad de que en las escuelas no se deben impartir las matemáticas. ¿Qué pasa, Fautomata? Tú eres un tipo que muestra ser inteligente. ¿Cómo que las matemáticas no se deben impartir en las escuelas, hermano? ¿Qué pasó ahí, eh? Fíjense que nosotros, nuestro país, se encuentra en los últimos lugares de educación, donde precisamente la matemática, en las olimpiadas, nosotros estamos quedados. Y pico, literatura y todo eso, en nuestros países, bajo en los niveles de educación. Lo podemos ver a diario, con la figura que se encuentra precisamente en los medios de comunicación, el entretenimiento, música urbana y demás. Estamos quedados en educación, hermano. ¿Y cómo tú vas a decir esa rabarazada de que las matemáticas no se deben impartir en las escuelas, señores? ¿Dónde las matemáticas aportan y son necesarias en el diario vivir? ¿Son necesarias en el diario vivir? Cuando usted aprende matemáticas, su razonamiento lógico aumenta. Las matemáticas aportan mucho un razonamiento lógico y crítico del ser humano, que te ayudan a ti a pensar con fundamentos y a ser preciso y que tus resultados se vean positivos, a tener seguridad a la hora de cualquier problema. Te ayudan. Es tanto así. Que recuerdo yo haber estado en problemas matemáticos en cualquier examen o ya en la prueba nacional que viene siendo la parte más complicada donde uno se presiona en cualquier examen a trabajar bajo presión y uno saca de abajo. Usted se pone a pensar que para qué sirve la hipotenusa, que para qué sirven los catetos, para qué sirven todas esas cosas que nos enseñan a nosotros. Fíjense que no todos vamos a ser matemáticos, no todos vamos a ser economistas, pero debemos aprender las matemáticas. ¿Saben por qué? Porque en el ámbito del derecho vamos a utilizar las matemáticas. En el ámbito de la comunicación vamos a utilizar las matemáticas, que es lo que nos estamos dedicando nosotros. En la música usted usa matemáticas porque a la hora de las negociaciones, porque ya empieza la música como pasión, empieza la música como trabajo y ya luego se convierte en negocio. Usted necesita tener conocimientos matemáticos, necesita tener razonamiento lógico. Entonces, las matemáticas tan importantes que nos ayudan en nuestro diario a vivir para entender, oigan bien, nosotros no entendemos lo grande que ha sido esta inflación que ha habido, que ha afectado el mundo. En los últimos 40 años los Estados Unidos no se ha visto tan afectados con la inflación como se vio ahora. Y en los últimos 15 años, la última inflación y crisis mundial que vivimos nosotros aquí en la República Dominicana, fue en el año 2003. Han pasado 15, 18, estamos en el 23, 5 más, 20 años, alrededor de 20 años precisamente, de la última crisis, la última inflación que vimos el dólar a 60, donde también ahora vimos, ya ha habido tantos cambios, de que el dólar tuvo menor valor que el peso y para entender todos esos puntos necesitamos tener conocimientos matemáticos, que por eso estamos secos de conocimiento, estamos ignorantes y por eso uno se pregunta muchas cosas y es que no conocemos de la matemática, no conocemos de la economía, no conocemos de los números y no vamos a entender eso, entonces lo que diga cualquier fulano lo vamos a dar como verídico. Fausto, no vuelvas con una rabarazada así, que tú eres un tipo que mucha gente te sigue, mucha gente te sigue, entonces nosotros tenemos la mala costumbre de que tomamos un poquito de popularidad, queremos decir cualquier cosa frente a las cámaras, sin tener presente que ya luego que usted se convierte en una figura relevante, una figura conocida, su palabra toma peso, fue Fausto Mata que lo dijo, fue fulano de tal que lo dijo, entonces debemos ser cuidadosos, debemos ser cuidadosos en ese ámbito, debemos ser cuidadosos en esa parte y ser coherentes con nuestras palabras, ¿por qué? Porque vamos a parecer idiotas, vamos a parecer idiotas, vamos a parecer iletrados, vamos a parecer falta de conocimiento, incoherente, todo sentido de la palabra, entonces te hago la tarea de salirte de tu casilla, te hago la tarea de meterte con el género urbano, ahora a decir que nosotros no necesitamos las matemáticas en las escuelas, donde nuestro país invierte, millones y millones en la educación y estamos quedados, estamos cortos, es más, me atrevo a decir que por la falta de educación, por falta de conocimientos matemáticos, tenemos gente así como tú Fausto, emitiendo ese tipo de comentarios, que eso no puede verse, no puede verse y me siento así como dolido, airado, porque cómo es que una persona con ciertos conocimientos que ha ido trascendiendo, que necesita conocimientos matemáticos para las grandes sumas de dinero que tú manejas, gracias a tu proyecto, gracias a tu talento, tú vienes a acertar con este disparate hermano, ¿qué pasa ahí? Pusiste un huevo demasiado grande, entonces, ese tipo de cosas, no pueden estar pasando, debemos de, de ser más, más certeros con nuestros comentarios, pensar antes de hablar, que es lo debido, es lo que realmente debe de pasar, porque primero las informaciones se procesan en el cerebro, el cerebro, el cerebro manda ya luego las coordenadas para usted emitir el acto de habla, pero aparentemente en ti Fausto, está fallando eso, estás haciendo comentarios erróneos, y yo creo que básicamente la educación financiera se ha visto afectada en ti, y por eso ya vemos que no necesitas la matemática, y piensas que los demás no la van a necesitar también, este es mi punto de vista, lo que digo, lo digo a título personal, Reuli Peña estuvo con ustedes, le invito señores, que si le están gustando estos comentarios, comente ahí debajo, bueno, estoy redundando, si le gustan mis palabras, mis comentarios acerca de los temas, comente ahí debajo, den like, comparte contenido, así llegamos a más personas, y nuestro canal, nuestra pequeña plataforma, puede ir creciendo, y trascendiendo como el camino, que Dios manda, Reuli Peña nuevamente estuvo con ustedes, nos vemos en una próxima, síganme en Instagram, arroba Reuli Peña, por todos lados, bye bye. ¡Gracias!